Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo gameplay, estamos con Batman, ya no me acordaba, hacía tiempo que no subía un gameplay de Lego Movie, videogame, y nada, estamos aquí en este chiringuito que han montado, con Super Cool y su novio Batman, que por cierto me cae mal Batman a partir de ahora. Pero bueno, vamos a seguir, a ver para donde hay que ir o que hay que hacer, porque me emocionaba hablar, y no me he enterado de que hay que hacer, vale, venga, vamos con Super Cool. A ver si esto hay que darle, no, me voy a ir para arriba, se puede abordar lo que quieras, no te entera chaval, vale, subimos, subimos, y ahora, vale, no me. Se estampó. Vale, eso lo tiene que hacer Super Cool desde ahí. Venga, Super Cool. A ver, no puede subir por aquí, porque es tan lerda a veces. A la U. Ah, vale. Pues sube. Ah, que Batman también puede hacer el chiringuito este, puede montarlo y montarse aquí una fiesta. Como solo había visto a Vitruvius y a Super Cool. Bueno, venga. Dios, que niño tan impersionante. ¡Qué niño tan pedante! Vale, por aquí. Uno ha caído. Ahí, otro menos, otro menos, y otro menos. La poli, con otros cuantos. Venga, nos queda poco. Tener cuidado, porque nos están disparando hasta en el carnet de identidad. Ahí va. Una nave de ataque. Tranquilos, dejádmela a mí. H. Venga. Tengo que subir a lo alto del submarino para construir mi parte. ¡Sin problema! Vale. Mira cómo se peran. Este ahora se pone a construir lo que tenga que hacer aquí. ¡Eva! Mierda de... Conectando. Venga, el virus este famoso. Vale, hay que llegar al núcleo. Vamos a ver si conseguimos coger todas las fichas. Porque antes de empezar el gameplay, para cruzar, digamos, y empezar esta misión, he hecho otro parecido. Lo que pasa es que la ficha esa mala de... Era más enfabila. O sea, era menos lista. Aquí parece bastante más enfabila. A ver. A ver si puedo cogerlo. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Putta ficha! No pasa nada Segundo intento Esto ha sido un fallo Vamos a coger las de fuera Para luego coger las de dead Ahora si Listo Se acabo Un fallo lo tiene cualquier hombre Venga La asalta máquina esta A ver que le pasa No te preocupes Lo controlo Cuidado donde pones esos tentáculos Gracias Vale Para acá Otra vez Algo no he tocado Bien Había un ojo ahí tirado Venga Traeta arriba Ah vale Ahora Listo ¿Cómo ha quedado mi parte? En serio No lo sé Soy ciego Está bien Genial No sé por qué creía Que iba a ser verde y marrón Nos vemos dentro Hola Entra para dentro Uno menos Otro menos A ver a ver Que le están paneando Me ha quedado pillado Una cosa es que yo Me meta con el correo fumado Y otra cosa es que se meta Al resto Vale Venga a ver Que leches hay que hacer Mira Todos los colores de ladrillos Que necesito Ayúdame a cogerlos Que casi te los coges tú Venga Construyalo Que cosa más rara Oh vale Venga Dale caña Esperad Buscaré el modo De que crucéis Vale Super cool A su Se ha muerto No pasa nada Lloria Debería de poder pasar ella ¿No? A ver A ver tú Uh vale Venga Super cool En teoría Si salto Me suicido Vale Ahora ya No me suicido Si esto le pego ¿Pasa algo? No pasa nada Y tampoco Hay una ficha azul Que nos interesa Esto que es Esto lo tiene que dar El unicornio formado Este Y eso A ver Oh vale No se que he hecho Para que sea Vale Vale Acá Lo tenemos apretado Listo Bueno ya Si A ver Si es que este mola más ¿Por qué no saltas? Vale Se ha quedado Ay como pillado Se ha quedado pillado Qué grande Con nada A ver Ahora 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 Venga Parece que Ahí Cuálete Hombre Muere Muere Pero bueno Vale Venga Ahora tenemos aquí Esto que se supone Que Tengo una idea Pero necesitaré Ladrillos especiales Y lo pintamos Segundo Que dispare A esos bloques plateados Que bloques plateados Ah vale Que tiene que disparar A esto Vale Vale Venga Ahí hay uno Cuando tengas Suficientes ladrillos Podré construir Un ordenador Para piratear El robot Perfecto Listo Pero lo vas a construir Hoy o el mes que viene Venga Pero lo que no entiendo Lo que no entiendo muy bien Es Este no es astronauta Que tiene que ver Lo que haga Ordenadores Con ser astronauta Es algo que todavía No tengo claro Hace ordenadores Virus Venga Este virus Debe ser run listo Y creo que no me equivoco No me gusta que vaya por ahí No me gusta Te quieres quitar de ahí Hombre Vale Vale Ahora solo nos quedaría Coger eso Eh Toma ya Vamos Listo Ahora le controlamos Venga Ahora vas a disparar A esto Aunque ya lo di Vale Vale ¿Y esto cómo dispara? No tengo muy claro Esto cómo dispara Eh Bueno Vale Vale El uso ha roto Y el otro Cómo se rompe Usa los cañones De barba gris Para destruir Los objetos De nego plateados Bien Muy bien Pero ¿Y cómo disparo? Vale Ya sé Ya sé No hay que apuntar Directamente disparar La hora del pájaro Fumao La hora del pájaro Fumao Venga Tú Más ladrillos Arcoiris Ay Qué guay Rápido Uniquiti Venga Pégales Un guarrazo Mandado Ok Construir otro de estos Ya tendríamos los tres Nos deberían de dar algo ¿No? Ah vale Otro librito Vale Vamos a subir Por la escalera Multicolor ¿Y ahora? Y ahora me caigo otra vez Algo hay que hacer Aquí arriba Ah vale Allá arriba Allá arriba Subimos Le damos a la H Y nos falta otro Nos falta otro Nos falta otro ¿Qué nos falta? He muerto Algo nos falta Por coger Dejame salir Dejame salir Dejame salir No A ver Nos falta ¿Y qué nos falta? Esa es la pregunta Cachis Cachis A ver La H Uno 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 Dos Ah vale Tres Solo había que mirar Un poco Pero Para que mirar Si puedes darte otro paseo Ya está Ya está Ya está Venga Pues Estoy un poco lerdo Pues nada Chavales Aquí termina Este gameplay De Lego Movie Videogame Darle a like Si os ha gustado Favoritos Suscribiros Ahí tenéis La puntuación Nos vemos en el próximo gameplay Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!